y estudiamos nuestra historia, estamos asumiendo posiciones en favor de... La historia es la historia. Por ejemplo, lo que puede haber pasado con Adolfo Hitler, bueno, es que no es un tributo a Hitler, es que Hitler es parte de la historia. Es un recuerdo a lo que no se debe hacer. Es que no es un tributo a Trujillo, es que Trujillo es nuestra historia. Está ahí. Y no tenemos... Aquí no hay un museo de Trujillo. No, o sea, nada que lo recuerde. No es que lo recordemos. No, no, no. No es recordarlo, por supuesto que no es recordarlo, pero es nuestra historia. Disculpe. Y la historia... Pero lo que me refiero con recordar es conocer... No, no, que lo conozcamos, que es otra cosa. Es conocer su historia a través de las cosas que quedó. Por ejemplo, y lo he dicho, la Casa de las Caobas es una casa impresionantemente hermosa. Era. 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 Y no queda... Señores, nada. La parte fue llevada. Nada. Entonces lo mismo ocurre. O sea, en los cementerios... Todo. En los cementerios nuestros, en los cementerios nuestros, las tumbas fueron desapareciéndose. Los... Las tarjas se desaparecieron. Tú no... O sea, para tú... Hoy día, hoy día, los cementerios públicos son morgues. Morgues. Eh... Sí, más o menos. Morgues. O sea, que tú, lo que puedes hacer es dibujarle una letra, no puedes tener... Pues no puedes ponerle unas flores porque se las roban. Un almacén de fallecidos. Es una morgue. Un almacén de fallecidos. Una morgue. Yo pienso que... Yo pienso que en el de la independencia habría que hacer un levantamiento... Sí. ...para ver quién está en cada lugar. ¿Quién es quién? Pero, ojo, que la última vez que fui habían sacado uno para enterrar otro. Y la pitaron de verde en vez de blanco. O sea, ¿cómo tú controlas a quién sacaron y a quién entraron? Que eso tiene que estar regulado. Y lo dejaste ahí. Ay... ¿Al que sacaste, lo dejaste ahí? Exacto. Sí. Claro. Realmente sí. Eso es lo que está ocurriendo. O sea, o sea, está cerrado como entierran a alguien nuevo. Doña Norma, doña Norma, usted forma parte de esta comisión de rescate. Pero esa comisión de rescate es una comisión oficial, es una comisión del ayuntamiento o es una comisión privada? Es una comisión de la universidad, de la UAS, es la que más tiene esos estudios. Y ellos visitaron y tuvieron que rendir un informe para ver si la red iberoamericana aceptaba ya el capítulo dominicano. Claro, este señor y ese grupo han trabajado arduamente en levantamientos, en ir a cementerios a Cristo Redentor, a la Máximo Gómez, y empezar a hacer este tipo de trabajo. Entonces, República Dominicana entró a la red iberoamericana, yo diría, hace cinco años. Tenemos esperanza, o sea, existe la oportunidad de que podamos rescatar esto y de lograr... Y además a mí me parece que el alcalde que tenemos actual sí tiene la intención. Primero, veo una reacción a favor en el cementerio de la independencia y veo el Cristo Redentor por lo menos mucho más limpio que... Sí, limpio si es. Lo que pasa es que también está el ingrediente que el dominicano, no hay manera que no eche la botellita platina. No, el dominicano no mantiene. No, 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 nosotros no somos de mantenimiento. No, 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 no. No hay consecuencias. Exacto, porque hay un régimen de impunidad, porque no hay consecuencias. Consecuencias, tiene una botella a la calle, va preso y no la tira a la calle. Aquí no se entierra después de las seis de la tarde. Por eso. Eso yo iba a preguntar. ¿Por qué? No, pero en ningún país. No hay permiso para eso. Oye, oye, ahora que tú dices eso, son reglas internacionales y por eso existen asociaciones internacionales que vienen y digo, bueno, yo quiero ser de tal asociación. Entonces ellos vienen y me levantan a un estudio, etcétera, etcétera. Bueno, primero, para nosotros comenzar con el cementerio Puerta del Cielo, mi esposo tuvo que ir a Estados Unidos a hacer una maestría en administración de cementerio. ¿Quién sabía que eso existía? Ok. Pero para tú ser de esa asociación, tú tienes que tener esa maestría. Yo tengo un diplomado en administración de cementerios patrimoniales, porque esa es mi pasión. Y con estos estudios, entonces como hacen los gringos, by the book, porque un cementerio, señores, antes no se sabía, gracias a Dios, porque eran sobre tierra. Pero un cementerio es una urbanización que tú tienes que tener conocimiento de drenaje, de luz, etcétera, etcétera. Es un estudio. Ok. ¿Y por qué la norma de que debe ser antes de las seis de la tarde? Es una ciudad, sí, pero no se ve como tal. Tú no puedes... No se ve como tal. Las interrumpo otra vez, los interrumpo otra vez. Sigue cayendo, se le llama. La visual de enterrar es una de las normativas por las que los cementerios deben... Los enterros deben ser antes de las seis de la tarde. No, no, pero... Porque además los cementerios no tienen iluminación. Los cementerios no tienen iluminación. Es por la luz. En los cementerios no hay instalaciones... No hay instalaciones eléctricas. No hay instalaciones eléctricas. Ok. Entonces, si tú vienes de noche, yo no voy a ver el servicio que te estoy dando. Es por la luz. Ok, ok. Entonces, no está permitido... Entonces, no, no está permitido... Porque ciertamente no está electrificado. Aquí también fuera terrible. Sólo la parte... Sólo la parte... ¿Cómo fue? Que fuera terrible también. Que fuera terrible también. Que te cayera y te asalta. Para asuntos de seguridad. Claro. Nosotros sí, en el caso nuestro, ningún cementerio, pero en el caso nuestro está iluminado y tiene cámaras. Claro. Tú puedes estar caminando, Zoyla, que vas a ir a visitar a alguien cultural. Tú vas a visitar a Freddy Veragoico. Y desde la oficina yo te estoy viendo. Está monitoreado. Ok. Yo te estoy viendo. Si yo veo que... ¿Quiénes están en Puerta del Cielo? Uf. Aquí hay un libro de personalidades. O sea, hay un documento. Hemos hecho este levantamiento. No tenemos otro documento. Este libro es del arquitecto, que era para ti, pero él te lo cogió. Sí. Sí, sí. Pero yo te voy a mandar uno. Este es un documento. Esto es una biblioteca de personalidades en Puerta del Cielo. Con su reseña. Cuando los estudiantes van o otros estudiosos van, hay un mapa, porque esto es una ruta también. Ok. Entonces dicen, yo quiero visitar a fulano de tal. Una de las asesoras saca la ficha. Vamos a seguir con Carlos Piantini, Freddy Baragoico, Pedro Mil, los poetas. Se saca la ficha, se acompaña a la persona y se le da una clase, se le da educación. Este señor hizo estos aportes. La acción tal fecha. Ta, 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 ta. Señorita, no es posible hacer eso en los cementerios públicos. Claro que sí. Y lo hace el mundo entero. Claro. Voluntad nos falta. En el de Recoleta, por ejemplo. Voluntad nos falta. En el de Recoleta, como tú vas, uno, tú pagas tu entrada. Dos, te dan, o sea, tú tienes tres formas de hacer el tour. Hay un tour corto, uno medio y uno largo. El corto te va desde el parte de, por ejemplo, el varón o la varonesa del cementerio. Te hablan de la historia de, por ejemplo, las tumbas más reconocidas. Y la última es la de Evita Perón. Ahí te hablan de la historia de la gente que muere de catalepsia. Y hablaron de una joven que sufría de catalepsia y le pusieron como un cascabel. O sea, te hablan de varias. Te hablan de un animal también que su dueño murió y lo visitaba todos los días a la misma hora. Ah, eso en Colón. Pero también en Recoleta hay uno. Hay uno, ok. No sé si es un gato o un perro, que esa es otra cosa. Recoleta está llena de gatos. Aquí ya hay los cementerios de animales. Hay ya un cementerio de animales. Pero en Recoleta te los cuidan. Tú encuentras que los gatos que viven en Recoleta le dan comida, le dan alimentación, incluso le dan cuidado veterinario. Pero aquí va un gato a Cristo Redentor y un haitiano se lo come. Pero por supuesto, esa es la pura, ¿verdad? No. Hola, no necesariamente un haitiano se lo come. Un dominicano también. Buenas. En mi casa nos da tanto miedo eso porque nos profanaron la tumba de mis abuelos. Que a partir de ahí tenemos una cultura de dona todo y crema lo que quede. Uy, eso es. Hemos tenido que recurrir a eso. Sí. Soyla, la cremación no es nada nueva. Gracias, gracias. La cremación es más vieja que... Que raca. Exactamente. Desde los fenicios y en la Mesopotamia y en la India. En la India eso. Todo antes se cremaba. ¿Qué pasa? Que la iglesia católica prohibió la cremación. Acuérdate que te expliqué que quien era que administraba los cementerios de la iglesia católica. Era la iglesia. La iglesia católica prohíbe la cremación, algo que era muy viejo, de viejas culturas. Pero para el 1960 la iglesia levanta esa prohibición. Y para el 1963 la iglesia permite misa con cenizas. Antes tenía que ser de cuerpo presente. Ok. Pero ahora puede ser con cenizas presente. O sea que la cremación es algo perfectamente aceptado ya en nuestra sociedad. La iglesia lo acepta ya también. La iglesia lo acepta. Buenas. Te digo que ya los cura. ¿Aló? Sí, sí. Habló. Se pronunció. Al respecto se pronunció el Papa Francisco. Pero que no pueden ser esparcidas. Fue lo que dijo la iglesia. Hola. Ni un sociólogo. ¿Aló? Buenas tardes, Soyla. Buenas. Una pregunta a la doctora. O sea, una sugerencia que explique que es catalepsia para las personas que no entienden. Y en el caso suyo soy la que... ¿Quién fue Raka? Por favor. Gracias. ¿Quién fue Raka? Catalepsia. No soy doctora, pero si más no recuerdo es una enfermedad donde hay personas que... No, no es una enfermedad. Es un estado. Es un estado. Que la gente aparece como que está muerta, que está inerta. Porque sus signos vitales son muy bajos y no se pueden reconocidos. Y pueden activarse nuevamente. No es una enfermedad, no vuelve a su signo vital. Y de ahí viene el velatorio. Exacto. Eso siempre lo escuchamos. Es que hay que ver el velatorio y por eso es que la gente dice, no, que hay que velar a los 48 horas. 72 horas. Los 72 horas. Acuérdense de Balaguer. Sí. Balaguer velaba a sus hermanas en su casa. Lo dice en su memoria. Lo dice en su memoria, que él no entendía por qué la gente había que enterarla de manera tan atropellada. Él esperaba 4 y 5 días. 72 horas con sus hermanas en su casa. Que él no entendía por qué una persona había de manera atropellada a sepultarla. Aló. Buenas. Buenas tardes. ¿A qué tiempo? ¿A cuántos años se sacan los muertos de la casa? ¿A cuántos años? ¿A los cuántos años se exhuman? Cinco años. Cinco años. Cinco años se puede hacer la exhumación. Ya se puede. A los cinco años se hace la exhumación. Exacto. Antes, a menos que sea por un asunto forense, no se hace exhumación. Bueno, en el caso de la cremación, si tú quieres cremar a la persona inmediatamente, tú tienes que firmar un contrato y después tú no puedes exigir... Hacer una reclamación. Hacer una reclamación de que no, que yo creo que envenenaron a la abuela. Es un descargo. Ya muy tarde. Es un descargo. Si la cremaron ya no es posible. Es un descargo con una sí, porque si tú asesinas a una persona y tú la cremas, ¿dónde está la prueba? Exacto. Bueno, en resumen, antes de concluir, yo quiero otro de los epitafios. Tú recogiste un par de epitafios. Bienvenido. Sí. Hay uno de los semapelleranos. ¿Pero ese existe todavía? ¿O ese lo lavaron? Lo que tiene existe. Lo que tengo existe. Vida de sembradora fue tu vida. Trazaste el surco. Descansa en paz. La tórtola ya anidada en los trigales. Ay, qué hermoso. O sea, hasta el literario. O sea, ahí hay hasta todo el pampuacín. Ya no se escriben los epitafios. Todo se ha perdido mucho. Ya no hay. No, ahí te ponen fríamente. Se murió fulano que nació en tanto y se murió en tanto. Y punto. Y se acabó. El modernismo acabó con eso. Bueno, el modernismo se impone, Soria, porque no nos podemos estancar, ¿verdad? En otras épocas. Pero vuelvo y te digo, sí, lo acabó porque ya no se estila. Ya no se estila. Hablamos de las catacumbas, de los aeroglíficos, de los egipcios y todo este tipo de cosas. Hay transición. Todo eso. Hay transición. Gracias, Mayra. Gracias, doña Norma. Gracias, bienvenido. Ojalá que este programa sea un llamado de atención a las autoridades. Y quien no puede apagar un cementerio privado, bueno, pues que tenga la dignidad de poder descansar en paz. Y que los que nos quedamos vivos tengamos la tranquilidad de poder visitar a nuestros muertos sin el temor de ser asaltados, sin el temor de ser violentados. Y que nuestros muertos sean finalmente respetados. Gracias por la visita. Gracias, soy la que gracias. Nos juntamos con ustedes mañana. Los compañeros del Sol de la Tarde están aquí. Quédense con ellos, por favor.